Los integrantes de la banda Los Rapiditos que operaban en la zona 5 de Ciudad Sandino ya están tras las rejas y las personas que hayan sido víctimas de estos sujetos pueden presentarse al Distrito 10 a interponer la denuncia. Nosotros posteriormente les vamos a estar presentando los retos ocupados, tanto armas como objetos que les fueron ocupados el día de hoy en el hipertrecho que fueron parte de los móviles de robo y también ocupaciones que lo hicieron. Y así también estén listos para aprovechar la ocasión que no están en la oportunidad para decirle a la población que se presenten. Quiten el temor, temor realmente de la delincuencia en los barrios. Mientras sentamos el temor nos vamos siempre a estar escudando y fundiéndonos. Las principales víctimas comisionadas, ¿quiénes eran y cómo era el modus operandi de estos tipos? Eran trabajadores, gente muy humilde, que se levantaban a las 5 y media de la mañana y salen rumbo a su trabajo a la zona franca. Eso era todo, a mantener sus pagos los fines de semana. Eran partes fundamentales y a la vez algunas madres de familia que les quedaban sus hijos por la tarde en los colegios. Y menores, que de alguna u otra forma, los intimidaban con los armas o con un cuchillo y los despedaban de celular y otra vez. Según el comisionado mayor Donald López, jefe del Distrito 10 de Ciudad Sandino, estos sujetos operaban a bordo de bicicletas robadas y a pie, desde el mercadito de Ciudad Sandino hasta una calle que conduce a la carretera Nueva a León. No sé, no sé nada, a mí me agarraron mis solitos, no sé nada. ¿A dónde te agarraron entonces? En la calle, ¿a dónde? En el reciclaje que estaba, dice que pretendía asaltar a la dueña de reciclaje. Nada, ¿cómo voy a estar pretendiendo resistir? Nada. En mi casa no me han agarrado nada, ni me he agarrado trabajo, acabo de venir de Costa Rica. Nada que hablar, hombre. Yo no me voy a estar preso antes de que ven. O sea, pero es que pertenecen a la misma banda porque no lo habían agarrado. No lo conozco, hijo de puta, no. ¿No lo conocen? ¿Y el otro que se puede decir? Nada, tampoco lo conocen. Estas personas están identificadas como Jairo Antonio Ibarra Sánchez, de 30 años de edad, alias King Kong. Alex Antonio Ibarra Sánchez, de 30 años, conocido en el mundo delincuencial como su raza. Y Jaime José Silva López, de 24 años, alias Satanás. La policía continúa en busca del cabecilla de esta banda. Con imágenes de Larry Orozco, en Acción 10, Jocelyn Rojas.